Bienvenidos al canal de Pepe Robles, soy Garcisan y hoy os traigo un truco en el mapa de Gulch para ser invencible a las balas de vuestros enemigos. Lo primero que tenéis que hacer es colocaros en esta parte del mapa que está enfrente del puente, en esta parte del río sobre todo porque es donde más profundidad tiene y tumbaros en un lugar donde el agua más o menos os cubra un poco, entonces seréis totalmente invencibles a las balas de vuestros enemigos. Desde este punto de vista, veis como no le hacemos daño al enemigo y no tiene más complicación, la única parte vulnerable es la cabeza, así que darle las gracias a Pepe Robles por subirlo, darle a like favoritos para que él siga haciendo esto y si queréis suscribiros a mi canal. ¡Hasta la próxima!